bienvenidos soy tony y volvemos a returtumoria como podéis ver en la barra de tareas rasgos dejarme en paz lo podéis ver en la barra de tareas he estado ocupado cogiendo hierro y me he fabricado todo lo que se puede una espada de hierro un hacha de hierro pico de hierro no tengo aún el martillo de hierro que ya lo teníamos y ahí está y he estado reparando algunas estatuas que me he encontrado por el camino y tenemos el escudo de las colinas de hierro a 2 de 3 me falta un plano armadura de las colinas de hierro 2 de 3 guantes de las colinas de 1 de 3 casco con pinchos 1 de 3 es decir no encontrar ningún objeto nuevo entero desde las estatuas pero estamos a punto esto nos permitirá tener armadura que ahora mismo no tenemos nada nada de nada te voy en pijama básicamente y una mochila vamos a irnos aquí a estas cosas verdes me falta un camino por aquí por explorar por aquí si se debe llegar todas estas iconos que hay por aquí esto no es el chat la puerta del este del valle del arroyo sombrío y orcopolis debe llegar por aquí porque esto va para allá no es el que esto de muchas vueltas bueno iremos a esto algún momento pero ahora vamos a ir a estas cosas verdes porque me falta como os dije en el capítulo anterior encontrar fibra natural ahora hay cosas muy básicas que no puedo fabricar como una cuerda o la plataforma con cuerda para poder subir arriba a sitios altos porque no encuentro fibra natural por ningún sitio y he dado muchas vueltas así que nos vamos directos a ver escudo antorcha mejor dicho y espada la espada que no anda que no se nota la espada nos vamos directos a esas cosas verdes que no sé muy bien por donde es la espada de la espada al ir a pulistados como antes vale cortecito bueno estatua, estatua tú quédate por allí dónde está la entrada esto verde por allá hola bicho te pillo, te pillo, te pillo no te pillé por aquí debe ser esta es una entrada hay dos verdes de esa a ver qué es eso verde del mapa porque esto es nuevo esto no salía en el modo historia o en la versión anterior del juego parate aquí algo viene por ahí algo va a venir hacia tu cabeza espera, espera tranquilo tenemos el icono abajo de ¡ah! esto me ha pegado estos son más grandes estos son hombres bestia creo sí, hombres bestiales protege a ver que voy a hacer ah, que me está dando el de la flecha había un ataque con escudo pero no sé si era una habilidad puedo probar bueno, muy grande pero si mueren muy rápido por aquí talleres elficos maravilloso hemos encontrado otro bioma en la oscuridad antorcha ya no estoy en la oscuridad esto era ah, era un campamento elfico hay elfico orco tengo que romper esto y si no siguen spameando y abajo tengo el icono de peligro o sea fijáis que cada vez que hago ruido tiembla abajo a la derecha el ojo de Sauron con forma triangular llave orca la llave orca es para este cofre y tenemos un acpap de poder unas flechitas unas moneditas y diamantes negros los primeros diamantes negros maravilloso y se nos ha encendido la piedra cartográfica oh, ¿puedo fabricarla? oh, ¿dónde está mi piedra cartográfica? aquí ¿qué necesito? tres diamantes negros y piedra necesito un diamante negro más estas son las piedras de viaje rápido que me las quería encontrar yo por ahí pero parece que vamos a poder fabricarlas bastante, bueno bastante rápido me faltan diamantes negros que de momento solo aparecen en estos cofes campamentos orcos necesito otro zona ólfica zona élfica mira, esto es fibra ¿no? déjame cogerla eh, arbolito no veo nada pero es un arbolito un segundo aquí y acá rastro de madera madera élfica perfecto asador ya empezamos tengo un montón de objetos también que piden madera élfica así que llega el momento de talar maravilloso más arbolitos por favor a ver eso es carbóncete arbolito quiero recordar que los árboles eran más duros yo no recuerdo lo habrán bajado supongo pero no recuerdo talar los árboles tan rápido estatuita el problema es que esta es una zona nueva y me dará un plano nuevo supongo plano como piedra justo quédate y anda arbolito vasca madera élfica hola mira que troncha salió bueno necesito piedra para esta estatua y vamos a repasar mira ah mira los colores esos del mapa que se decían en la actualización vale ha aparecido aquí un gran fragua de Narvi maravilloso ahí no puedo llegar directo una fragua de las buenas y la Muznakan que es la mesa de las estatuitas debe ser la de Narvi estamos en la zona de los elfos vale este conectará con este y por aquí se irá hacia allá o por aquí maravilloso una gran fragua ahí podremos conseguir buenas armas bueno aunque pedirán materiales tope de esta años vamos para arriba a ver que hay por aquí tiene que estar cerrado según el mapa uy fruta mira para ese producto manzana silvestre maravilloso sigo sin coger fibra pensaba que los árboles me iban a dar la fibra también pero veo que no no me acuerdo yo en el modo historia como se cogía la fibra carbón manzana y una piedra una pared de piedra impasable y por aquí árboles y es el mismo sitio pero por arriba vale pues nada voy a talar unos cuantos arbolitos y y unas cuantas cabezas detrás a ver ya tengo la piedra necesaria vamos a reparar uy que me das tiki 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 casco con pinchos dos de tres vale perfecto voy a volver tengo el inventario a tope y con la madera él fica a ver si puedo hacer algo nuevo lástima no haber encontrado otra piedra de estar de diamante negro uy segundo estoy viendo algo interesante ahí al fondo a ver un ciervo divino no sé como lo llamaban pero en verdad era veo presa adelante no te vayas necesito lo que des quedas carne y piel vale la piel me la tengo que llevar se muere muy rápido la espada es increíble 113 maravilloso tengo el inventario ya hasta la bueno voy a allí te quedas voy a vaciar inventario a llevar lo que pueda para allá y seguimos explorando la zona él fica vamos a construir el ah mira el banco de trabajo ha aparecido con la madera élfica maravilloso quería construir el asador este que si el cam acordaba que lo tenía con madera élfica pero el banco de trabajo pues ahora mismo tan poquitín apretado mochila de aventurero molino de pigmentos flecha y arco de caza por fin el arco también es otra de las cosas que estaba echando bastante de menos pero espera pero 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 la mochila la mochila mochila de aventurero ocho pieles vale hay que hay hay que buscar ciervos está claro actback de poder aumenta el poder de ataque de protección aumenta efectividad de armadura presteza es resistencia y vigor aumenta resistencia y esto ah para correr sin consumir resistencia vale el gorro de trampero ya puedo fabricarlo me lo llevo cabezonería es un logro os iba a comentar después más tarde que está mirando los logros y desde que jugué toda la serie del modo histórico me faltaban cuatro logros y este era uno de ellos y decía que había que fabricar todos los gorros raros y justo me faltaba el primer gorro se ve que en la serie en la parte de historia o este no lo conseguí o no lo fabriqué por alguna razón porque tendría alguno mejor o algo porque el primer gorro que me he encontrado por ahí lo fabrico y me dan el logro flipao bueno pues mira un logro me quedan tres restos de piel madera el ficarco de caza amigo y flechitas por favor restos de madera y farmento de metal si si cuantas dan 30 dame dame voy a llevarme al menos 90 120 150 180 perfecto vale pues ya no tengo armaduras necesito más armada la mochila de aventurero necesito piel piel vale y los hackback arricita este mineral no lo conozco topacio y un hackback dañado ah necesito los dañados pues mira no los iba a coger pero si hay que cogerlos necesito los dañados para hacer las los hackback enteros flor de aulee que dices loco si esto solo está en la zona élfica y no puedes o si o si se puede plantar en tu base a lo mejor no me acuerdo vale hackback dañado pues hay que guardarlos entonces objetivo conseguir piel para la la mochila de aventurero entonces aquí ya no hay nada aquí el el pimento molino de pimentos era para hacer aquí nació una de las partes del enano rojo pinté la armadura de rojo el asador correcto a ver donde puedo meter yo esto aquí no aquí está delante la puerta aquí está justito esto ya empieza a estar muy muy justito brochetas variadas frutas asadas necesito comida que pueda llevarme juraría que esta tampoco a ver frutas asadas puedo hacerla y las brochetas también 90 segundos 45 vamos a probar la mesa de almuerzo necesita una limpieza aquí tengo comida pero perfecto juraría que ninguno de estos me los puedo llevar almuerzo y desayuno ah bueno porque dará más lo menos para restaurar salud recuperar salud durante un breve día de cocina vamos a probar pero juraría que estos tampoco me los puedo llevar tienen que ser los de la cocina buena aún no puedo hacerla entonces el molino de pimentos vamos a hacerlo también ya que puedo cítrico ambas retazos de tela y piedra ahí atrás a ver ahí encima no ahí mira que bien queda ahí maravilloso la base más apretada del juego pintar de rojo granates necesito granates para rojo el enano rojo va a tardar en llegar de momento citrinos o beridio jade o zale poambar o se va a quedar amarillo me parece a mí es el más fácil de conseguir a ver escudo amarillo va a salir aquí una chufla un humo amarillo que no sé lo que es y el gorro mira que gorro más majo a ver amarillo ah no que ya no tengo ya no tengo ya no tengo citrinos dale que feo queda ¿no? queda mejor rojo pero no puedo ahora soy el enano amarillo o el enano citrino vale ya está a ver ponte el gorrito está aquí maravilloso queda esto con las dos orejeras levantadas este gorro no pasa desapercibido 100% durabilidad y elmo nivel 2 ah vale las estadísticas te dirán cuánto de armadura da nunca lo he mirado la verdad pero tendría que ir mirando para saber qué armadura y qué gorro es mejor armadura máxima protección de armadura 25 si yo lo quito la máxima en la nada o sea 25-35 efectividad de armadura 5 tengo un gorro tengo un arco también a ver las flechas cuánto ocupan 99 vale dejaremos aquí unas cuantas trasgos eso da la piel no daba pellejos cómo se disparaba con derecho no ha disparado muy rápido dejando apretar al izquierdo vale así así dejando apretar al izquierdo algo corta estos no daban piel no daban resto a cazar ciervos uy entenderá la zona verde por aquí allí ahí nada que se queden vamos aquí saca la piedra ah llevo piedra no habrá que sacar más piedras y encuentro otra estatua uy a ver podemos ir ahí arriba ya hemos estado mirando me he dejado algún arbolito allí ha quedado carbón igual que ahí me parece no era hierro era carbón esa zona de arriba no he mirado puede ir puede ir rompiendo esto ah eso sí que es hierro ¿no? un segundo venga pati corto eso aquí roca mineral de hierro perfecto aquí tengo más hierro vendría por él vamos va cerca de más además pati corto corre a ver ¿qué hay por aquí? un arbolaco enorme el hierro de antes perfecto oh aquí casitas y allí hay hombres bestia y trasgos oh de esto una parcera agrícola nada que plantar y si me la quiero llevar más que plantar a ver por aquí arriba que viene ese por ahí por el puente putitas vale hay otra casa aquí más parceras agrícolas maravilloso aquí hay una casa tú ¿qué estás? nada darme una cocina de las buenas por favor esto que es talla de Narvi vale esto es lo que tengo que buscar no sé cuántas pero tengo que buscar unas cuantas a ver ¿y tú? ¿estás madera hérfica o madera normal? restos de madera normal cofre de los buenos semillas de judía blanca estas son para plantar y tú madera normal vale no dan madera bueno da igual ¿ha quedado algo por ahí arriba? no a ver ¿dónde estaba el semillero? no no nos tenemos porque se han ido a estos más hierros maravillosos aquí el semillero plantar judía blanca una dos y tres vale no sé si tiene la luz adecuada creo que no pero bueno allí tengo aquellos ahí hay otra casa investigar necesito las fibras para poder hacer las cuerdas y y poder subir a sitios altos si no mira esto es la flor de alue vale entonces sí esta se puede plantar maravilloso espadita escudo apurillos ah no ah sí sí ahí hay algo raro alcachofas hola mira que bien ay me comió la carne cruda en vez de darle al arco un poco de tecla estáis a tiro de mi arco si doy claro ay 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 en tu cuello toma donde vas ay 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 no me voy a cucarachas donde vas dando la vuelta oye que también tiene arco tú el primero toma ahora que está vomitando se va se va difícil eh con el apuntar con el arco se pone el el de esto a lo mejor con el gorro quitado es más fácil pero no veo por ciervo ay por ciervo estoy en la zona élfica y no veo ciervos vale se acabó ya has perdido bastante el tiempo a ver eh perfecto uy tú quieres ahora no puedo entrar a ver donde estáis manzanitas alcachofas tú eres mío vale no quiero piel de verdad dame piel eh hombre es bestia donde fuisteis mira una estatua rota va ahí han desaparecido hola uu ahí hay zona nueva ah no esto vuelve al sitio de antes no sé este es el mapa conocido las puertas del oeste vale pues aquí tengo piedra para coger y ahí está la estatua porque no tengo piedra encima no un segundo que cojo 10 piedras estatuita a ver que me das tú reconstruí aquí 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 ¿cuántas de las colinas de hierro? dos de tres así que así es que no completo ninguno todos me dan diferentes a ver ah no son alcachofas son coles guiso de carne perfecto manzana me las llevo no no me interesa pasar me interesa llegar ahí pensaba que era un balcón no me he hecho nada que tenemos quiero pieles quiero pieles y si no madera elfica nada aquí solo dan restos de madera restos de madera restos de tela tallitas de muzangán estas que necesito más vamos a tirar la mesa a ver cuántas se necesitan algo nuevo tú la cama no y tú dame espera espera esto va mejor con el hacha voy a romperlo todo restos de madera restos de madera restos de madera nada nuevo bueno voy a investigar esta zona vamos a ver que por este túnel ah pues nada hay que picar digo sin encontrar la fibra natural pensaba que iba a salir de las plantas o algo al coger los vegetales pero ya está cierne sobre ti la oscuridad de la noche eh ciervo vale allí hay algo rojo grande moviéndose vale esta zona es buena es buena iba a decir es grande grande perfecto toque roca pues vale a ver tenemos luz natural muy bonita columna sálfica ciervos por todos lados allí hay lobitos ay si presa hay cipri y ajed de estos carboncetes para ataque tuyo uy que aquí hay un campamento en cero bueno así me dan diamantes negros creo muere muere tú también muere ah me ha dado a este me ha dado me voy por aquí por aquí por aquí bloqueado toma tengo que aprender a usar o recordar como se usaba el escudo bueno aunque en el modo historia tampoco es que lo usará mucho el escudo la verdad era más de ir así con armas bestias hasta el culo perfecto me necesitas ha dañado ya tengo un inventario también necesito la mochila pero ya a ver hay que romper esto toma no en la chapa ahí está llave horca no puedo ni cogerla pues se tira esto llave horca un segundo ahí están los diamanticos negros esto es lo que buscaba esto que son flechas ah pero son flechas elficas y esto es que no puedo coger nada a ver coge esto la carne aquí la carne al suelo eh usar vale usado flechas elficas me las llevo me maré por aquí flechas normales bueno da igual eh tú no escapes necesito tu pellejo bueno tu piel más bien ahí está carne carne no piel necesito la piel seguro restos de piel también los quiero deja las manzanas restos de piel por dos vale y aquí de antes no esto se lo ha dañado yo me he dado otro elf otro otro elf iba a decir eh allí otro ciervo restos de piel otros dos vale perfecto dejan dos cada uno carne restos de piel necesito un ciervo más y ya podemos hacer la mochila gorda me parece coliflores manzanas aquí hay para ir para el otro lado para el siguiente ahí vamos a coger un stand de coliflores que tonto dame fibras naturales a ver sé un bicho que va a dar fibras naturales seguro las arañas las arañas soltaban hilos pero bueno uy esta zona tenebrosa esto es la según el mapa es la eso la fragua vale pero veo que hay un campamento orco también ahí en la fragua estaría bien hacer la siguiente base la fragua es un sitio que voy a visitar muy muy a menudo a ver que ha sido eso nada nada tranquilos nada solo soy el cartero ahí hay un ciervo maravilloso pobre anda mira que soy bueno que voy con la de esto en vez del escudo para que podáis ver algo ahora monedas me las llevo a ver la maní ve ah vale anda no veo nada aquí ahí para encender bien de calderitos anda oh que pedazo de fragua voy a hacerme la primera base aquí tú ven aquí necesito tu piel eres muy bonito pero la ley de la demanda a ver enciende calderitos que quiero ver cómo es esto venga pati corto corre más pati corto a ver está roto se le está la escalera rota pues no está bien ala aquí tengo que traer el engranaje está por ahí abajo tirado esto es el horno por aquí entiende esto no ha cambiado está la escalera está rota vamos a hacer uno ahí y otra por esto ya podremos subir bajo encender 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 encencio recuperación el problema es que se apagan otra vez no sé si lo habrán cambiado eso o no pero eran un poco rollo porque ibas encendiendo todas estas cosas para tener luz en tu si por ejemplo si yo hago la base aquí pero cuando arrancabas la nueva partida grababas y salías del juego se perdía apagaban todas otra vez venga aquí quiero verlo todo no sé si hacer la base aquí o intentar hacerlo es que las casas están está muy lejos la casa siguiente no restaurar una de esas casas ahora termine de mirar esta zona pero juraría que no había ninguna casa aquí para restaurar están todas para allá y ahí aquel campamento lo he roto no sé y si no me hago yo aquí mi propia base pongo aquí una puerta porque es la única zona de entrada por lo que veo y me agencio todo esto de aquí dentro así como quien no quiere la cosa porque aquí no hay entrada tampoco venga pati corto está cansado y el pobre ya no ocurre vamos aquí otra hay luz natural no hay luz natural no hay entradas por ningún sitio a ver vamos a llevarla el engranaje para arriba es bastante oscuro este sitio no veo para aquí para por aquí para aquí ya voy a intuición para arriba engranaje perfecto ahí está puestecito que más moneda aquí está la manivela pero se la ponemos al final tenemos que poner ahí arriba un tubo y el tubo pues no lo he visto la verdad tubo en modo historia estaba en uno de los campamentos orcos ah no está aquí míralo perfecto me lo llevo a ver tengo que llegar hasta allá arriba ya llego ya llego vale perfecto aquí vale eso es aquí cuidado altura aún no sé la altura para hacerme daño y entonces ponemos esto aquí y pasa uno de los momentos que más me gusta la verdad es así un momento emocionante para los enanos fijaros vais a aprender mira mira qué bonito parece una boca de dragón abriéndose ahí está la llamarada sagrada que enciende la forja gran forja de los elfos que se copiaron de los enanos claro esto es una forja élfica pero de verdad es de los enanos ahí está flechas élficas lanza de erigón maza de la última alianza el daga no sé qué me atacan y me atacan ha llegado la horda vale perfecto están por todos lados os voy a masacrar a todos con trasgos con trasgos estos se mueren de una me rodean aquí orco berserker ay orco enano berserker voy voy pero es que estoy cansa y no tengo resistencia casi ese es más grande a ver trasquitos moriros todos así de una no me rodeéis tú eres más grande he hecho la carga del escudo como lo he hecho mal de salud no tengo resistencia ni para correr ah y de aquí arriba uy han caído ah que cae te llueven orcos me da tiempo a comer nada así se hacía la carga vale perfecto al grande carga a estos me los fulmino hay un arquero por algún sitio y escucho ah un oso corre el oso si que no puedo con él ahora mismo el arquero casi me da vale los pequeñajos horda vete a ver si el hombre bestia se ha quedado pegándose con el oso vale tú tú pero dejar de llover ah ya se han ido victoria no sé que ha pasado con el oso y el otro que estaba por ahí pero no quiero ir a verlo ahora mismo ah he ganado soy el mejor no he sufrido nada no 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 lo inventéis ha sido una victoria fácil y sencilla a ver vamos a ver carne carne aquí 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 qué horrible ah sí sí este es el que ya había vale pues vamos a ver y el osito el osito con la energía que llevo ahora mismo que puedo comer alcachofas ocho los alcachofas no dan vida tengo algo que de vida no no nada bueno vamos ahí dentro a ver las armas que piden seguro que piden minerales que nos congelación extenuación recuperación uf ocho polvo seguro que piden algún mineral que no tengo aún a ver la maza de la última alianza lingotes de bronce la eregión ereguión bronce también flechas alpicas bronce el muro de escudos obra maestra el escudo obra maestra uno de los primeros lingotes de acero y de bronce este tarde aún y el dagamash este unas piedras que no tengo aún y lingotes de bronce vale necesito poder hacer lingotes de bronce y aún no he encontrado el mineral para hacer el bronce con lo cual no puedo hacer ni los lingotes aún vale en esta fragua no puedo hacer mucho de momento lo que si puedo ah no he traído las piedras he traído solo me falta un diamante negro iba a decir hacemos una piedra de viaje rápido aquí ya se atisba el amanecer voy a recoger todo montaré voy a montar un par de cofres por aquí para dejar todo lo que llevo en el inventario y volveré hacia la base a por las piedras negras no está muy lejos está un par de habitaciones sí y nos montamos aquí una mini base rapidito y la base he reparado todo el equipo me he hecho comidita que tengo hambre agrandanitos rojos perfecto vamos a hacer la mochila esta grande mochila de aventurero maravilloso hay verdad se caía la otra no me acordaba cambiar mochila ahora pero las cosas están allí tengo que abrirla ah bueno ya la he vaciado antes vale ya hemos pasado de dos líneas a cinco líneas maravilloso ahora empieza a tener un inventario de verdad por decirlo de alguna forma pues estaría bien bueno aunque tenga mucho inventario aquí hay demasiado pero bueno voy a llevarme todo lo que pueda tenemos demasiado sí voy a llevarme todo lo que pueda encima todo lo que necesite el resto lo dejaré aquí e incluso cuánto hierro tengo porque necesito ah tengo 23 vale no suficiente iba a decir desmonto todo esto no pero dejaré esta zona en marcha o si desmonto o desmontar la mitad de las cosas y llevarme las y nos vamos a instalar en la en la fragua en la zona élfica aunque primero voy a ir a investigar esta zona de aquí porque esta zona del mapa no creo que volvamos están las puertas de Durin que no podemos hacer nada está esto que es el monumento a Durin que ya hemos restaurado la zona de inicio y esto de aquí abajo a no ser que esto de aquí se abra un montón y haya un nuevo mapa inmenso nos vamos a fincar aquí que es como un poco la siguiente zona pondremos una piedra de viaje rápido en cuando tenga un diamante negro más y esta será nuestra primera base ahí en la fragua no es el mejor sitio del mundo pero bueno yo creo que está bien y esta zona de aquí ya no volveremos a por ella porque aquí además he visto como dos o tres zonas de minerales de hierro que nos vienen muy bien vamos a a esta zona de aquí abajo pues parece una zona grande es una de las zonas estas de casas que dejamos ah es la que tiene la cervecería sí esta la descubrimos pero por aquí ya estuve dando vueltas pero veo cosas rotas la fragua un actback de esto de protección me lo llevo flechas esto subí allá arriba a coger no sé qué por allí no por allí ya hemos ido no no sé si si hay alguna estatua estaría bien yo me di una vuelta grande buscando estatuas sí hay una estatua ahí sin esto vale voy a investigar esta ciudad un poquitín de aquí yo juraría que estuve pero bueno al menos la estatua voy a hacerla bueno voy a hacer no tengo que coger piedra muy simple me olvido la piedra ah mira aquí piedra a ver que me da esta estatua aquí entre lobos no pasa nada guantes de las colinas de hierro vale por fin una pieza de armadura completa tenemos que seguir consiguiendo el resto de piezas voy a dar una vueltecita por aquí a ver que hay no me había fijado que en los barriletes estos hay ale hay cerveza hecha cerveza la chava de vino hay cerveza en la pesadilla mira mira tiene cerveza bueno tiene ale atardecer dame oh no puede ser que fluya la inspiración nos ha gustado porque a mi si ay que bien da igual que esto sea una pesadilla al menos tiene cerveza tiene ale a ver si encuentro más este está vacío no hay más tiene que haber una bodega escondida por aquí ay una cocina lingote de acero lingote de acero cazate eso está muy lejos aún no he llegado a esa zona si te rompo dame algo no me da nada mi teoría y esto de aquí lo mismo si rompo coger jara no jarra de iris aquí romper esto tampoco me da nada interesante quería bien que soltase el acero cazado al menos un lingotito o dos ah me he llevado otra sin querer bueno la puedo guardar no me la puedo llevar es que claro es que el ale si el ale si lo guardas para el día siguiente no vale para nada me quiero llevar esto bueno voy a dejarlo aquí voy a marcarlo hasta en el mapa investigar bueno por aquí es el camino moral alta espíritu de gloria bueno espíritu de gloria se ha ido moral alta normal acabo de beber mi primera cerveza en mucho tiempo mira una estatuita por ahí cogerlo todo no pierdas la costumbre y ahora tienes la mochila más grande pata uu aquella y otro pueblo ah vale pero según el minimapa esto se cierra grams estoy acordando cramps estos son buenas comidas y esto es un pergamino de conocimiento lo llevo todo no es todo por cierto esos botones coger todo y almacenar similares y eso es nuevo carbón el nuevo quiero decir de esta actualización reconstruir armadura de las colinas de hierro enterita ya tengo los guantes me falta creo el casco y las botas esto me ha dado el peto y antes hemos conseguido los guantes así que ya voy mirando los barriletes a ver si tienen grifo pero más cerveza de más tipos sigo sin encontrar las fibras las quito que duro estás que estabas tan duro ole a ver aquí arriba aquí hay una casita a ver estas estoy cogiendo las estatuitas estas pero son de la zona anterior son de la zona de Ori que ya hemos hecho necesito las élficas estas de aquí son las de Ori que brillan un montón y no puedo no puedo no puedo si brillan tanto no puedo dejarlas es un instinto enano a ver semilla de tomillo maderita pedazos de tela nada nada pero aquí arriba un tesoro por favor más de esto me atasco nada estatuitas fuera eso es hierro después me daré yo una batida a buscar hierro pero aquí he visto un cofre ahí está todo por favor los cramps estos sobre todo que estos recuperan recuperan salud voy a ponérmelo aquí creo que es la primera comida que tengo que recupere salud esto está cerrado y por allí cerradinchi también no hay nada por nada aparte del hierro ese y carboncete hay arriba un montón no veo nada más pues esto deja por limpio ya este mapa no hay más zona la única puerta que se tendría que poder abrir algún día es la puerta de Durin y ya está nos vamos a la zona élfica voy a hacer el traspaso de base voy a coger todo lo que tenemos estamos en esta base de aquí y la voy a traspasar a nuestra nueva base aquí en la gran fragua o en los talleres élficos mejor dicho y la mesa élfica está aquí al lado vale pues seguiremos una vez hecha el traspaso seguiremos investigando esta zona zona élfica nos quedan dos caminos por seguir y la mesa aquí y estamos acercándonos poco a poco la orcúpolis y no sé dónde estará el camino al segundo piso pero a lo mejor es este de aquí está lejos yo pensaba que esto iba a ser más corto esta pesadilla está durando mucho quiere cerveza bueno en la parte buena al menos era todo mira cómo se me quedan los ojos esta pesadilla voces sé que estáis ahí suscribiros darle al tontonio un gustito al menos por estar aquí acompañando ahora que no nos escucha se ha ido darle al suscribir darle al me gusta os gusto yo os gusta el tontonio nos gusta la serie lo que sea da igual darle al me gusta en breve seguiremos en la siguiente base o algo así dice el tontonio siempre adiós muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos